Música Volvieras en ti, tu cuerpo junto a mi Consentirte otra vez, entre tus brazos mujer Consentir tu calor, el roce de tu piel Te daría mi vida, porque volvieras un día Mi amor, aún te sigo queriendo Porque a ti, pertenece mi vida En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Y cada caricia aún te amo Que hablan un poco de mi Yo te amo, yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mi En tus manos, mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo En tus manos, yo pongo mi vida En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Y cada caricia aún te amo Que hablan un poco de mi Yo te amo, yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mi En tus manos, mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo Música Música Gracias por ver el video.